Muy bien gente, pues nos quedamos aquí en la entrada de la primera base del equipo estrella Lo sacaré del cabello, dice Voy a sacar jalados del cabello, de la ingreña Aplausos ¿Verdad? Can I help you? ¿Verdad? 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 Hela de agua Ah vale Yo dije ¿Por qué no? ¿Por qué me regresaron? More crow Pongo que también estará hunch Un crow no está muy fuerte Me quede vida No sería mala idea ya ver Qué tipo de dragón me voy a llevar A visitar ¿Por qué me va a dejar entrar? Es estrella ¿no? Ok tengo que entrar y derrotar a los más que pueda Hasta que se aparezca el cerdo Los primeros tres pokémons de mi Bueno pues ya vimos Yo creo que me evoluciona el Wiglet Este lo voy a dejar Es que a Wiglet yo creo que no me lo llevo No me convence del todo Capsa kit me gustaría ver en qué evoluciona Y este es Creo que por ahora Juego y vida El 12 además Me gustaría llevarme algún Dragón De los dragones Es dragón pero es bastante fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¿Qué? ¿Qué? Uno de estos sería Dragón y hierba Dragón y tierra Tierra me puede servir Más ataque y menos ataque especial Nada mal Nada mal No, pues yo creo que sería el Gible ¿Qué va a ser Gible? Ahora Vamos a guardar Voy a llevar estos tres Voy a ver si es que Es que me evolucionan Pues por ahora Gible Yo creo que es el que me llevo Es Adamantade Es una buena naturaleza Tengo que derrotar a 30 Pokémon Y no me voy a llevar vale no los puedo ahora sí ahora que más ¿Puedo curar a mis peces? ¿Pero? ¿Qué? ¿Echo? ¿Echo? Vale. Vamos a ver qué tan difícil es que es. Ya, cómo no. ¿Qué? Vamos a ver qué tan difícil es. Vamos a ver qué tan difícil es. Vamos a ver qué tan difícil es. Es el primero. Oye, ¿este es un Pokémon? Vamos a terrazalizar. Como que si es un Pokémon, también será de acero. Metal Sound de ataque, yo creo que sí es de tipo de ataque. Metal Sound de ataque, yo creo que sí es de tipo de ataque. Metal Sound de ataque. Metal Sound de ataque. Me bajé. Ah, porque me bajó ataque especial. Metal Sound de ataque. 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 ¿Me está contando su historia? ¿Me está contando su historia? ¿Me está contando su historia? ¿Se crees? ¿Me está contando su historia? Me dio la medalla ¡Au! ¿Key? Música Vale Ya nos decimos al primero de cada uno Bueno, ya llevo dos gimnasios, un titán No sé si tendré la fuerza para pelear otra vez con el otro titán Yo creo que hasta que no me evolucionen los otros brothers Hacerme al otro Vale, me va a dar LPs Ya puedo hacer más TM Vale De aquí que onda Vale Creo que la experiencia que me dieron O mejor dicho, el haber El haberles ganado No me dio nada Mira el centro Pokémon Y vamos a intentar nuevamente lo del titán este A ver, que el calor tenía nivel 28 Todos los demás también estaban de nivel bajo Simplemente lo hagan mejor ahora No sé si lo podría hacer Y así me podría yo olvidar La medalla normal La medalla normal El titán Vamos para allá Voy a ir derrotando a algunos Pokémon por el camino A ver si eso me da el nivel suficiente para poder Derrotar al titán Yo creo que con ¿Qué les gustaría? Un nivel 30 de los demás ¿Qué les gustaría hacer? Llego la terastalización Es que necesito que evolucione el que traigo de hierba Porque es lo único que puedo hacer A ese bichote Evolucione Intentar hacerle mayor daño Tal vez un buen sinodal serían los Dunpan Que salen A ver cuánto les bajo Y ya sobre eso Tener una idea Capsa aquí está lejos 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 Oye, ese Pokémon no lo tengo Ahora vamos a capturar a ese Si no se va No le hago daño Si me hace daño a mí A ver si el Capsa Kit Debería de ser suficiente para Este Pokémon no lo tengo Y lo peor ¿Qué? 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 Espérate Shellos Que ahora mismo Voy a tirarba la semilla Y esto Uy, pues no tanto Va a hacer más daño Va a hacer más daño Viper Ok, se viper Vamos a ir Esto debería de ser suficiente No Él es el Viper No me ha dicho No me dice No me dice Sí, ni velo No me dice Sí, ni velo Vale Nacla 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 No sé que sea Pero voy con Más fuerte Ah, es este ¿Se llama? Ay, no Se me fue El que quería Ah, no Ahí está A ver si lo quema Pero con el Snarl Debería de ser Nacla Venga, nivel 28 Venga, nivel 28 Y se fue Ah, no Quizá Tengo que hacer Tengo que guardar ¿Qué es eso? No sé pero está evidente, voy a tirar un lanzallamas, no creo llevármelo, lleva a muchos niveles. Vale. Vale. Ok. Creo que lo voy a pegar con lo más fuerte que tengo, aunque me lo... Me lo... Adiós, mancheteado. Siente que no está muy equilibrado, eh. Te calmo, dice. Paumo, vamos, vaya. A ver si lo puedes electrocutar. ¡Guanchoteado también! No tengo nada que aguante esta cosa. No tengo nada más que el crocalot. Me va a tirar una ultra bola, a ver si se queda. Una de las dos que tengo. La dudo, eh. Ya tengo max revives, ¿no? Me va a tirar un revive. Vale, este aguantó. No lo aguantó. No lo aguantó. ¿Tenerlo suficientemente rápido para tocarlo? No, yo creo que no. Dame una Great Ball, a ver qué pasa. Me quedó. Patra. ¿Qué rayos es esto? Es de tipo psíquico. Es la evolución del chonguito este que traigo. Es la evolución de este. No. No. No lo tengo. Es la evolución de este. Mejor me llevo el chonguito. Al cabo de me agarrar. Me llevo el chonguito. Se ve potente. Pues posiblemente sea mejor ¿Quedará? Aunque es derrotar así Aquí no me dice Dice cómo ¿Entrá con alguna roca? Yo creo que lo voy a cambiar Ya lo tengo Voy a cambiar Está potente Vamos a ver qué Pokémon es Ya lo tengo Vale, no lo tengo Pero Vamos a darle Yo no lo tengo Realmente es porque no lo tengo No tengo un source Tenía yo la oportunidad De capturar un Masquerain Creo Nunca jugué Un tipo fantasma La terraforma Esto va a ser fácil Tengo un ataque fuerte Contra él Lo que más te interesa de estos Esos es creo yo Que dan la posibilidad De tener Caramelos de estos De experiencia Entonces si Si te pusieras a farmear aquí Todo el día Yo creo que sacarías fácilmente Un nivel Un nivel 100 Y yo creo que antes de que me salga Evoluciona Evoluciona La evolución del este De hierba que traigo Todavía no lo veo Me voy a tirar unos caramelos de esos A ver A ver en que Evoluciona Vamos a ver Extra small Tengo 15 A ver Vamos a tirarle Vamos a tirarle 10 Ahora vamos a tirarle En este Cabezazos zen Es eso 10 mil No evolucionó ¿Qué crees? Carra sombra Esto se me interesaría Vale Lo que me preocupa Es que este brother No evoluciona Vamos a A verlo Si vamos a Buscar al titán Para dejarlo derrotar Ahí está Otro de esos Si me surtió Casi a todo Mi equipo La primera vez Yo conmigo Esos andan así Como que muy Campantes Saben que Nadie los va A arriesgar Vale Este Pokémon No lo tengo Oh Arena Arena De tipo tierra Y de tipo Fantasma La forma es de De tipo Planta Ok Esto me interesa Porque Ya se pudo Tirar Esto Vale Ya lo puedo Capturar Bien Bien Tenemos un Sandigas Bien Creo que con esos brothers no debería de meter. Tal vez con estos pequeñines. ¿En qué nivel evoluciona el Capsus aquí? ¿Cómo evolucionará? Se me hace que evoluciona con una hoja, una hierba hoja. No he encontrado ninguna. Podrá ser. A ver si logro farmear otro par de niveles. Este brother. Se evadió el ataque. Se evadió el ataque. Aquí tiene velo arena en esta cosa. Aquí va a ser el garden. Perfecto. Gacturl me hizo único. Hacer algo sin... Creo que ya encontramos al titán. Creo que ahora lo más prudente sería... Para que haya uno de tipo. Lo más prudente ahora va a ser... Que el... Devear a mis... Que la de esta cosita... Que la de esta cosita... Que funcione. Acordo. Este ya lo tengo, ¿no? Pues miren Veo muy cerca De subir de nivel a este Es cierto Y este objeto Ah sí Va a tratar de subir de nivel Un nivelito más Necesito sin duda Como unos más fuertes Aunque gaste Que gaste objetos Desde aquí me desapareció Este con el entrenador Yo creo que me da La experiencia Pero por ahora Por ahora Yo creo que nada más Derrotamos a este agente Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el siguiente Saludos Hasta la próxima Hasta la próxima